Esta tinta está muy desteñida, padre. Imagínate que tiene casi 150 años. Nosotros tuvimos que verla con una lupa para entender qué decía. Pásamela. Teresa Artemisa Salvatierra Mayorga. Fue ingresada el 21 de julio de 1757 con peligro de muerte debido a la mordedura de un animal desconocido. Presenta anemia y convulsiones. A los dos días de su ingreso, Teresa muestra desorientación. No reacciona ni reconoce a su familia ni tiene recuerdos de hechos recientes. Esto hace casi 150 años. ¿Qué, padre? Es la única ficha que tenemos con esos síntomas. Tenemos que seguir buscando. Debe haber algo más. ¿Pero aquí habla de la mordedura de un animal? ¿Se da cuenta lo que eso significa? Te lo dije, Gabriel. Esto no es histeria ni ninguna enfermedad. Es claramente el resultado del ataque de una bestia. Una bestia muy hábil y difícil de reconocer. Y que está muy cerca. Tan cerca que no la podemos ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Santia! Mi amor, mi niño. Yo sabía, sabía que ibas a volver. Recé tanto para que este momento llegara. Llegó, madre. Aquí me tiene. Probeto que nunca volveré a abandonarla. Nunca. Pero estás bien. No estás herido. Solo estoy un poco cansado. Llevo semanas viajando de pueblo en pueblo sin dinero, pero con muchas ganas de volver a verla. Y la estoy viendo. Santiago. Es cierto lo que dicen los rumores. Es verdad que desertaste. Si pasé un año y medio en la guerra, fue a la fuerza. Y usted lo sabe. Sí, mi amor, lo sé. Nunca me voy a perdonar no haber sido más firme con tu padre. No se culpe. Eso no, por favor. No se culpe. Mi padre no conoce el mundo en el que vive. Él nunca va a aprender. Ahora estoy tan feliz. Lo único que quiero es volver a la casa. Ver a mis hermanitas, abrazar a la mamá Arcilia. Es lo único que quiero. Santiago, espera. Espera. Hay algo que tienes que saber, mi amor. Tu padre está furioso porque desertaste. Él siente que con esto de alguna manera te estás vengando de él. Y amenazó con encerrarte si te encuentra. Y? No, no, no. Emilia. Domingo. Señora Elena. ¿Estás solo? Sí, Fernando Temilla Franco. Permiso. Adelante. Yo necesito pedirte un favor. Disculpa que venga hasta ahora, pero no tenía a nadie más a quien recurrir. Darío, tú me harías un gran favor. Puede pedirme lo que quiera. Aunque te traiga muchos problemas con Juan de Dios. Pero usted sería capaz de hacer cualquier cosa. Se trata de Santiago. Mi hijo está de vuelta y necesito que me ayudes a esconderlo. ¿Te enamoraste de ella? No seas absurda. Y tú no me hables como si recién me conocieras. Tú no eres así, Domingo. Tú no te enamoras. ¿Qué sabes tú cómo soy yo? Llevo viviendo en este mundo mucho más tiempo que tú. Tú ni siquiera me conoces. Entonces niégalo. Júrame que tu interés en la señora Emilia Verdugo es solamente un juego. Que solo quieres acostarte con ella. Destruir su matrimonio. Romperle el corazón y después dejarla pasar. ¿Y de qué otra manera podría ser? Por Dios que estás flaco, Santiago. Las penurias que tiene que haber pasado en el norte. Hiciste muy bien en no mandar a la guerra a tu hijo, Darío. La guerra es una pesadilla. Una pesadilla que no tiene ningún sentido. Es que no lo voy a escuchar a su padre. Mire que si lo escucha, lo manda a fusilar. No me cabe la menor duda. No digas eso, mi amor. Tu padre tiene un carácter muy fuerte, pero te quiere mucho. Me quiere tanto que me tengo que pasar escondiendo de él. Tenemos que pensar la forma de sacarlo de aquí. Juan de Dios no puede saber que está en tu casa. Yo no quiero seguir escondiéndome. Bueno, va a tener que hacerse la idea nomás. Por lo menos hasta que su padre se tranquilice con el asunto. Porque si lo ve ahora, lo mete preso. Y mis hermanas. ¿La puedo ver? No por ahora. Entre menos gente lo vea, mejor. ¿Puede pasar la noche aquí entonces? Sí, por supuesto, mis Helena. Fernando no llega hasta el mediodía. Y para entonces vamos a haber pensado en algo. Santiago ya se salvó de la guerra. Ahora va a tener que saber salvarse de su padre. ¡Vale! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Sabes la hora que es? No tenía sueño. No, no, no. No, no. No, 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 Tranquilo, Domingo. Tienes que mantener la calma. Si el cura ese sigue haciendo pregunta. Ay, no entiendo por qué los pobres son tan malagradecidos. ¿Me creerás que nunca más supe de la Clementina? ¿Le pregunto por ella a las demás sirviertas? Por supuesto que sí. Qué increíble, ¿eh? Sería una chica tan cumplidora. No se puede confiar en estos pobres. ¿O no, Froilán? No, no, no sé, mi amor. Es que no puedo dejar de pensar en nuestra pequeña hija. ¿Cómo ha cambiado tanto? Ay, mi amor, tranquilo. Hoy día mismo voy a ver al mejor especialista de Río Bravo. Ah, yo te acompaño. ¿Va usted a Río Bravo? Sí. Mi amor, no te preocupes. Tú tienes una reunión con otras personas. Sí, no. No importa, no importa. Prefiero acompañarte. Si quiere, yo la acompaño, doña Beatriz. No. No. Muchas gracias. De verdad, prefiero ir sola. Dijémoslo así. ¿Cómo no nos dimos cuenta antes? ¿Cómo no nos dimos cuenta que nuestra hija tenía esas inclinaciones? ¿Inclinaciones? ¿Qué inclinaciones, don Froilán? Cosas. Cosas que dice la Ursulita. Solo Dios sabe cuánto más tendríamos que soportar. Emilia, ¿a dónde vas? A casa de mis padres. Es una lástima que no recuerdes nada de lo que sucedió en el baile de Brollo. ¿Por qué? Porque para mí será una noche inolvidable. Para siempre. ¿Viste a mi madre? Se fue a Río Bravo. Úrsula, por favor deja de hablar mal de tu madre. Apuesto a lo que quieras que tendrán un encuentro. Tu padre la estará esperando en su cama, desnudo. Y cuando llegue, se la va a montar como monta cada una de sus potrancas. También quiero que te hagas cargo de la última ronda de los peones. Yo voy a ir al regimiento a ver qué ha pasado con Santiago. Vuelvo a última hora de la tarde. Dios quiera que Santiago esté con vida. Está con vida, no me cabe duda. ¿Y usted por qué cree que no ha venido hasta acá? Porque es un cobarde, porque sabe que lo único que lo espera acá es el tribunal militar. Es un deceptor y eso es un crimen. Y lo espera un castigo y no por ser hijo mío se va a librar de él. Con todo respeto, general. ¿No piensa que está siendo muy duro con su propia sangre? Yo sé perfectamente lo que hago con mi familia. Y con mi Selena también. Disculpe, mi patrón, pero el otro día me encontré con la señora y estaba muy amargada. Me dijo que usted la había golpeado. ¿Y quién te ha dado permiso para andar hablando con mi mujer, carajo? Mejor ocúpate de la cabaña de Río Bravo, la quiero impecable. ¿Qué cabaña, papá? Su padre me ofreció esa cabaña en Río Bravo. Llega mi madre del sur y no tengo donde instalarla. Sí, bueno, puedes utilizarla todo el tiempo que sea necesario. Muchas gracias, papá. Qué generoso. ¿Y cómo no vaya a ser generoso con Darío? Trabaja conmigo hace años en la hacienda. Bueno, me tengo que ir, me están esperando en el regimiento. Adiós, hija. Que le vaya bien. Con su permiso, señorita. Buenos días, doctor. Buenos días. No me mire así. Solo lo estoy saludando. No tratemos de incentivarle la imaginación a la gente. Por favor, permiso. La noche del baile no le importaba demasiado. La gente. A ver, señorita Montserrat, lo que pasó la otra noche... No se puede volver a repetir. Yo... Yo soy un hombre casado, usted lo sabe. Ay, qué lástima. Para mí nuestro encuentro fue maravilloso. No, no... No sigamos con este tipo de insinuaciones que... Que no van a llegar a ni una parte. ¿Está seguro? Me va a decir que no lo disfrutó. Me va a decir... Que no le gustaría repetirlo. Ya, estamos listos. El patrón se fue a Río Bravo. Tenemos que irnos ahora. Vamos, Santiago. Por favor, esto no es necesario. Mi amor, solo dame tiempo para convencer a tu padre. ¿Convencelo de qué? A mí no me importa lo que diga o lo que haga ese caballero. Santiago, tu padre está muy dolido contigo. Y yo sé de lo que es capaz. Hazlo por mí. Muy bien. Lo voy a hacer únicamente porque usted me lo pide. Santiago, hijo, pero qué sorpresa. ¿Cómo es esto? Con su permiso, misia Elena. Tengo que regresar a la casona. Bueno. Adiós, Darío. Y muchas gracias por tu ayuda. ¿Qué era eso, señora? Cualquier cosa que necesite, ya sabe dónde encontrarme. Nuevamente, muchas gracias. Permiso. Por favor, doña Elena, tomen un asunto. Santiago, por favor. Y bueno, ¿cuánto tiempo hace que te fuiste al frente? Un año y medio, padre. Estuve un año y medio enfrentado a las atrocidades de la guerra. Padre, Juan de Dios no sabe que Santiago regresó. Bueno, la verdad es que nadie puede saberlo. Por eso estamos pidiendo su ayuda. Me está pidiendo ayuda para esconderlo. Es solo por unos días. Solo hasta que yo prepare a Juan de Dios con la noticia, ¿me entiende? Todo esto es una pérdida de tiempo, madre. Mi padre no tiene escrúpulos. Él nunca va a entender nada. Yo opino igual que Santiago. Tarde o temprano va a tener que enterarse de que él ha vuelto. Lo sé, padre, pero usted conoce muy bien a mi marido y sabe que es capaz de meter preso a su pueblo. Bueno, y que le meta preso entonces. Pasé un año y medio en el infierno. ¿Qué más podría pasarme? Santiago, te conozco de toda tu vida, hijo. Y nunca había visto tanta furia en tus ojos. Vamos. Si usted quiere hablar con ese hombre, hágalo pronto. Porque yo no me voy a esconder mucho tiempo más. No. Quasi. Agregpar. Si. групп��서. No, no, no. Bueno, Emilia, ¿no está? ¿Seguro está en el sanatorio? No, fui a buscarle y no estaba. Espérala si quieres. Gracias. Cuéntame. ¿Por qué estás triste? Tengo un sentido especial para esas cosas. ¿Algún pretendiente? A ver, Luisa querida, no me mientas. Confía en mí. Alguien conquistó ese corazón y me vas a decir ahora mismo quién es. No. Vas a reírte de mí, estoy segura. No, yo jamás me reiría de ti. Confía en mí, cuéntame, ¿quién es? Tabeo, el cochero de Don Domingo. Tabeo. Excelente idea. Debes luchar con todas tus fuerzas para obtener ese amor. Cásate con él si te vienen ganas, disfruta. ¿Casarme? No lo sé. Todos dicen que es simplemente un cochero. Yo jamás diría eso. Tienes que ignorar toda esa clase de convención, Luisa, si es que lo quieres de verdad. Obedece a tus instintos. Hazle caso a tu corazón. De lo contrario, nunca vas a ser feliz. Ay, lo siento. Tengo poco tiempo. Me están esperando en el hospital. Cuéntale todo al director del hospital. Ese amigo mío te va a ayudar en el asunto de Úsula. Dios te escuche. Ojalá sea la solución para que mi hija vuelva a ser la que era antes. Úsula siempre ha sido una niña muy discola. Pero en el baile me pareció bien, no tan perturbada como... El baile, el baile, el baile. Por favor, olvídate del baile. No me quiero guardar. ¿Qué pasó en ese baile? Te hice una pregunta. ¿Qué pasó en el baile? Nada. Es tan difícil controlar a Úrsula. Creo que la única solución es internarla. Pobrecita mi niña. Contéstame la pregunta que te hice. ¿Qué pasó? La voy a responder. No creas que no me da vergüenza. Es muy difícil saber qué pasa por la cabeza de Úrsula. En el baile nos dimos cuenta que... que tienes extrañas inclinaciones hacia tu hija. ¿Cómo no entiendo? ¿Qué tipo de inclinación? Le gusta a Emilia. Dice que estaba enamorada de ella. Domingo. ¿Qué le pasa, Emilia? Dígame. ¿Qué le produce tanto dolor? ¿Cómo? ¿Tenés a Salvatierra tan enterrada ahí? ¿Por qué? Lo ignoro. Pero a mí también me parece raro que sea una Salvatierra la primera mujer atacada por esa bestia y que además esté enterrada en la hacienda Brolach. Bueno, ¿y qué le dijo él? Nada. Se negó a responderme. No, no, no entiendo bien esta situación. No sé de qué manera podemos relacionar todo. Las huellas. Bueno, esta mujer y Domingo Brolach. Yo tampoco. Pero algo tienen que ver. Él estaba muy nervioso con mis preguntas. Gabriel, estamos tan cerca de la verdad, hijo. Tan cerca. Déjemelo a mí. Yo voy a hacerle una visita a los Brolach y voy a averiguar algo. Cuídate mucho, Gabriel. Gabriel, a veces me da la impresión de que tú disfrutas con las visitas a la hacienda Brolach. ¿Por qué dice eso, padre? Yo solo quiero colaborar con usted. ¿Colaborar? ¿O admirar la figura de la señorita Montserrat, no? A ver, ¿cómo se le ocurre decir una cosa así, padre, por favor? ¿Qué clase de sacerdote siempre anda pensando lo peor de los demás? La clase de sacerdote que desconfía de todo lo que ocurre a su alrededor. Estamos viviendo tiempos muy extraños, Gabriel. Tenemos que estar preparados para lo que venga, hijo. Por favor, Emilia, dígame qué latina sí quiero ayudarla. No es posible. No hay nada que usted pueda hacer. Por favor, dígame qué o quién la hizo llorar de esa manera. Confía en mí, Emilia. ¿Mi padre? Mi padre tiene amores con otra mujer. ¿Estás segura? El general se ve un hombre tan corrupto. Yo vivo con esa mujer, don Domingo. Con su amante. Doña Beatriz y mi padre son amantes. Solo Dios sabe hace cuánto tiempo nos mienten. Usted no entiende. ¿Sabe lo que esto significa para mí? Claro que entiendo, Emilia. Señorita Luisa, ¿qué está haciendo acá? Tengo algo importante que contarte, Tadeo. ¿Tienes un minuto para mí? Estoy ocupado. Mejor vuelvo otro día. No, es que no puedo esperar. No me haga problema. Váyase inmediatamente, ¿quieres? No, no quiero. Me gusta, Tadeo. Creo que me estoy enamorando de ti. V accessories. ¡No, no quiero! En el YouTube. No, no quiero. ¡Vad to기로aste, Tadeo. Gracias por ver el video.